Música Me emborracharé por ti, Wambi Ay, Dios Grupo Extra Solo sin tu amor El grito entre mi cor Lloró tu traición Las promesas que hiciste el viento se lanzó Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Eres mi culpa, eres mi culpa No tus mentiras, por tus presiones, por tus engaños El amor es mi culpa y no saberte de que yo me amara Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Eres mi culpa, eres mi culpa Me emborracharé, me emborracharé, me emborracharé Me emborracharé, me emborracharé Me emborracharé, me emborracharé Or tu culpa, por mi culpa No te сделать Me abracharé, me emborracharé por tu culpa, por tu culpa, me molestaré, me molestaré, es mi culpa, es mi culpa, me plashe, me plashe, me plashe, me llame, 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 me llame ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.